La mayoría de los donadores de órganos y tejidos menores a 30 años en el estado de Michoacán tienen como causa de muerte un accidente en motocicleta en primer lugar. En segundo de ellos se encuentra el accidente automovilístico. Así lo informó la Coordinadora de Donación de Órganos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Griselda García Gamiño. Los accidentes de moto son el principal caso de los donadores. Entonces tenemos que hacer de alguna forma una campaña como con doble intención. Uno que es prevenir los accidentes de moto, invitando a estos jóvenes a que utilicen casco y que bajen la velocidad para que no se presenten estos tipos de accidentes, pero también con la finalidad de educarles en tema de cultura de donación. El 80% son accidentes de motocicleta y le sigue muy de cerca los accidentes automovilísticos con traumatismo clarencefálico en jóvenes, y estoy hablando personas menores de 30 años. Señaló que aquellas personas que buscan ser donantes al final de sus días también deben de expresar su decisión a los familiares, ya que en caso de que los deudos no acepten la donación y pese a que exista una tarjeta que afirme serlo, no se lleva a cabo dicho procedimiento. Este año tenemos preparado un módulo de información que va a estar ininterrumpidamente en la planta baja del Hospital General Regional Número 1 de Charo, donde las personas que acuden a nuestro hospital podrán acceder a la información tanto escrita. Tenemos pensado entregar trípticos, tarjetas del donante, que dicho de paso lo puedo comentar, la tarjeta del donante no es un documento oficial para la otorgación de que se pueda ser donador, solamente es una manifestación moral con la familia para dar a conocer nuestra voluntad de querer ser donantes. De hecho, esta campaña se encabeza, el nombre, el eslogan es yo soy donador, mi familia lo sabe y lo respeta. Recordar que en la Ley General de Salud en tema de donación de órganos y trasplantes está estipulado que no se puede ser donante si nuestra familia no firma el consentimiento de la donación. De nada sirve que nosotros queramos ser donadores si nuestra familia no sabe qué es lo que nosotros deseamos al final de nuestros días y sobre todo comprometer a nuestra familia que respete nuestra voluntad de donar si es que queremos donar. O si no queremos donar también es importante que la familia lo sepa porque cuando nosotros hacemos la entrevista de la donación y le preguntamos a la familia si aceptan la donación lo primero que ellos nos contestan en una inmensa mayoría, más del 80% es que desconocen cuál era la voluntad del fallecido y ante la duda responden que no aceptan la donación. Por lo anterior, recordó que durante los meses de agosto y septiembre se mantendrán activas las campañas de información y de fomentación en el estado de Michoacán ya que el día 26 de septiembre se celebra el día de la donación de órganos y tejidos a nivel nacional. Reparto Paranoti 13, Laura Ábalos.